¡Puérdale los aplausos, señores! ¡Para Ismael! ¡Venganle los aplausos, señores! Que dicen que en esta linda tarde, señores, le vamos a cantar 26 añitos, no, 62, ay, disculpen. ¿Quién es Ismael? A ver, traigan, ¿quién es Ismael? Dicen que le vamos a cantar nuestro amigo Ismaelito. A ver, ¿qué le pasa, Ismael? ¡Todos, Ismael! ¡Venganle por aquí, muchachos! ¡Venimos todos por aquí, muchachos! ¡Venganle todos, tienen que venir todos, tienen que venir todos! ¡Venganle por aquí todos, muchachos! ¡Pasámosle todos, pasámosle todos, muchachos! Vamos a ubicar por aquí, ¿todavía no se me sienten? ¡Ah, todavía, todavía no se me sienten! ¡Ok, señores! ¡Váganlos aplausos por Ismael! ¡Y que le decimos, muchachos, que le decimos ya! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Ismael! ¡Puedes aquí del andito, porfa, Ismael! ¡Puedes aquí del andito, porfa, Ismael! ¡Puedes aquí del andito, señores! ¡Y hacemos todo de punta fuerte! ¡Tres olamos el cumpleaños, Ismael! ¡Feliz cumpleaños, Ismael! Y díganme, podemos ponerle sombrero, vamos a poner el sombrero, lo vamos a despeinar un momentito, nada más. Vamos a despeinar el cumpleaños. Y déjanos aplausos para Ismael y ven. Feliz cumpleaños Ismael. Dice así es. Feliz cumpleaños Ismael. En que vengo a saludarte. Míralos a todos Ismael. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Fue porque dice el coraje Ismael que el día, el día en que tú naciste. Nacieron todas las flores. Y en la pila del bautizo cantaron los cerros y señores. Y como que ya le viene cayendo y las mañanitas para el cumpleaños. Y a la luz. Tener a la luz. Ven el día a los dios. Ven el día a los dios. Hoy con ser Ismael. Tu cumpleaños. De Vila. Te deseamos muchísima felicidad. ¡Felicidades! 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 ¡También en tu día! ¡También en el Día del Papá! ¡También en el Día del Padre! ¡Claro que tengas dicha toda la vida! ¡Ismael, venimos todos hasta aquí para desearte lo mejor! ¡Para abrazarte con amor y saludarte con fervor! ¡Recibe nuestra admiración en esta ofrenda musical que lleva el coro de la familia cantando a los papitos! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades en este día! ¡Felicidades! 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 ¡ tu vida, Ismael, dime cómo te tenemos, casado, soltero, viudo, divorciado, con novia, sin novia, cómo la tenemos, cómo lo tenemos, Ismael, ah, alguien me dice por ahí, solterísimo, lo tenemos soltero, de verdad que no lo sé, si estamos solteros, entonces que viva la soltería y quisiera que, pues, le traigan un vasito al cumpleañero, quisiera que le traigan una copita, un vasito, así sea con agua, no, si es que no toma, o una copita con vino, si es que le gustan los dulces, sírvale un whisky ahí, Dios mío, qué buenos tragos, señores, quisiera, pues, que el día de hoy echemos un trago, brindemos por ti, Ismael, así que, salud contigo, salud por ti, y salud con el cumpleañero, échale muy bien, muchachos, ahí, 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 muy bien, si sientes soltero, no lo sé, si estás soltero, hay de su esposa, ah, ya, muy bien, ya, ahora ya lo sabemos, muy bien, Ismael, levante su copita, levante su copita, Ismael, y así como dice el mariachi, Ismael, salud por ti, salud contigo, y que Dios, que Dios se le regale mucha salud, Ismael, échale su trago, salud, salud, muchachos, échale su trago, Ismael, salud por ti, claro, señores, si se la sabe, cantamos todos, si se la sabe, cantamos todos, señores, ah, feliz día, Ismael, feliz cumpleaños, Ismael, dice, para qué me hacen llorar, y aquí en la parte de su copa, a su novia, ¿no?, como que es, divorciado, dice, para qué, muy bien, los dos levanten sus copitas, levanten sus copitas, bien arriba de sus copitas, bien arriba de sus copitas, y salud por esta linda parejita, salud por el cumpleañero, salud por el amor, y salud por el día de papá, échele su choca de copas, choquen sus copas, y échele para adentro, salud, salud, señores, échele para adentro, y claro, si se la sabe, cantamos todos, dice, amor, y que me hace llorar, y que burlas de mí, si sabes tú muy bien, que yo no sé sufrir, yo me voy a emborrachar, al no saber, saber de ti, que sepan todos que hoy tomé, y que hoy me emborraché, y hoy gritamos, Ismael, por tu día, por tu santo, y que viva el cumpleañero, que viva, que viva y que vea, ay, bueno mío, y feliz día, papá. Señores, acabo de enterarnos que el cumpleañero no está divorciado, que lo sigue, lo tenemos casado, acá está la novia, así que la novia, abrázmelo a su novio, abrázmelo a su muñeco, a su chocolate, señores, y le vamos a cantar esta lindísima canción, le vamos a cantar a su muñeco, a su novio, a su chambelán, a su esposo, a su mejor amigo, a su compañero de vida, porque sí, Ismael, aquí en tu cumpleaños, estamos aquí, en tu radio, la inolvidable, tus mejores recuerdos, porque recordar es volver a vivir. Véngale, señores, échale su trago, para que nos acompañe con las palmas, véngale, échale. Le vamos a cantar junto a la novia, al cumpleañero, feliz cumpleaños y feliz día al padre. Dice, las horas más lindas, las paso contigo, si esa, no quiero ni pensar si un día me faltas tú, no quiero ni pensar lo amor, tú me acostumbraste a ser como un niño, no quiero ni pensar si un día me faltas tú, no quiero, venga, le cantamos todo, dice, pídeme la luna y te la bajaré, pídeme una estrella y hasta allá me iré, más tú nunca me digas no te quiero más, porque esa palabra me hace mucho más, pídeme la vida y te demostraré, cuánto yo te quise y cuánto te amaré, tú fuiste y ha sido para mí el amor, regalo más lindo que me ha dado Dios, pídeme la luna y te la bajaré, pídeme una estrella y hasta allá me iré, más tú nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho más, pídeme la vida y te demostraré, cuánto yo te quise y cuánto te amaré, tú fuiste y ha sido para mí el amor. Y hacemos el corito que dice, beso, 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 y que diga, les pido un aplauso para el amor, es que a mí ha llegado, que reina el amor y lo pasen en los corazones suyos y en vuestros corazones. Señores, ya que tenemos aquí el cumpleañero, vamos a hacer una preguntita, como quien dice, pues de manera breve, una preguntita al cumpleañero al festejado del día de hoy, dígame, no lo sé Ismael, tal vez sí, tal vez no, de casualidad por ahí, quién sabe, dígame, el cumpleañero, ¿baila? ¿o no baila? Ah, sí, le baila, señoras, entonces, señores, viene el baile, viene el baile, señores, viene, como quien dice, pues así, el play de honor. Señores, vamos a hacer un bailecito, vamos a hacerlo de la siguiente manera, como podamos, vamos a hacer una rueda, así un poquito, una rueda tipo, así como quien dice, tipo, así muy redonda, muy rectangular. Señores, vamos a hacer una rueda, señores, y van a bailar todas, como quien dice, pues de una en una, van a hacer un bailecito aquí con el cumpleañero, ¿ok? Vamos a hacer un bailecito, primero baila la novia, ¿ok? ¿Cómo se llama la novia? ¿Ya? ¿Ya? Janet, ok, Janet, tú bailas unos 15, 20, 30 segundos y luego escoge, pues, la siguiente muchacha, no sé si puede ser la hermana, la prima, la tía, la comoda, la amiga, la vicina, el cuñado, pero van a bailar todos, ¿ok? Van a echarle un bailecito a todos y si es que lo tenemos listo, DJ, rápidamente venga, que suene, dice... ¡Que comience la fiesta! Todas las caisitas, las manitos para arriba, al centro de la pista de baile, y señores, ven que hacemos las rueditas, y que gire, que gire, que gire, que gire, que gire, que gire las rueditas, las rueditas, que gire, que gire, que dice... ¡Ay, si te vienen a contar cositas malas de Ismael, son mentiras, porque Ismael y el mariachi somos los más fieles de Chimbote, si es cierto! Ay, todos te dicen por ahí, que tienes cara de yo no fui, y a ti te dicen en Cholovic, tú me tienes... ¡Dice cara! ¡Dice cara! ¡Ay, mamá, que yo no fui! ¡Ay, mira, muchacha, que yo no fui! ¡Yo te aseguro que yo no fui! Ay, a ti te dicen en Cholovic, yo te aseguro que yo no fui, ¡Ay, son puros cuentos de por ahí! ¡Yo te aseguro que yo no fui! ¡Y, querido santo! ¡Y, querido santo! que yo no fui que voy a ser yo y todos te dicen por ahí que tienes cara que yo no fui y a ti te dicen que yo lo vi tú me tienes que creer a mi ay mamá que yo no fui mira muchacha que yo no fui felices veintiseis añitos y más eh chibolazo chibolazo ay vamos para otro lado para otro lado para otro lado a ver quién falta bailar ay 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 la chaparrita ay Dios mío llegaron las rubias ah ay caramba dice para otro lado para otro lado para otro lado salen salud salud para el cumpleaños vamos Ismael feliz cumpleaños y feliz día y si te vienen a contar cositas malas de mí y manda todos a volar y diles que yo no fui a ver quién sigue creo que bailaron todas se bailaron todas si es cierto eran todos venga le dice pero no 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 yo no fui y te viva el cumpleaños bueno señores antes que se vayan a sentar como para que no se vuelvan a poner de pie nuevamente nos estamos dando cuenta de algo muy especial algo que no puede faltar de cada cumpleaños y si ya lo tenemos ya llegó no se quedó en el camino no se lo comen aún no se comen el horno señores tenemos pastel y ya que tenemos pastel bueno queremos invitar al cumpleañero que se ubique detrás de su mesita habilitamos el pastel señores y ya que tenemos pastel donde están las velas si es cierto que si hay vela ahí está muy bien señores entonces tenemos pastel tenemos torta tenemos vela lo que necesitamos es fuego necesitamos fuego señores traigan fuego leña soplete para sacar poca enseñador por favor no traigan leña traigan fuego señores porque ya que tenemos pastel tenemos torta vamos a cantar todo el mundo cumpleaños ismael cumpleaños ismael cumpleaños felices te deseamos ismael ok cantamos todos juntos porque ya que tenemos pastel tenemos torta plantemos la velita señores prendemos la vela y llegó el momento ismael de que todos juntos pues te cantamos así como quien dice fuese de tradición en el cumpleaños feliz en el mermenestino mexicano señores por favor vivimos a la familia a los amigos a todos los invitados señores que nos acompañen con los pulites de Ismael cantamos todos juntos porque el que no canta señores no come torta eeeh cumpleaños Ismael cumpleaños Ismael cantamos todos dice cumpleaños Imael y te deseamos Imael cumpleaños felices te deseamos A ver, otra vez, otra vez, dice Mi cumpleaños Ismael Feliz Y te deseamos Ismael Feliz Y que los cumpla felices Ismael Hoy, mañana y siempre Hasta el año 10 Y que el Iber Santo Que el día cumpla ayer Muy bien Ismael Ahora sí Ya con el pastelito y la vela prendida Ismael es el momento pues para que el cumpleaños se encomiende Dios cierro los ojitos y pide un deseo Y al culminar el deseo pues apague su vela Así que señores, hacemos silencio de todo el mundo Para que el cumpleaños se conciente Y Ismael cuando esté listo Apagamos las velitas Hacemos silencio Vamos Ismael Cuando esté listo apagamos La vela ¡Bien! ¡Aplausos señores! Muy bien, de manera con cuidado Con cuidado vamos a sacar este de aquí Les duquemos un poquito Señores, ya que tenemos el pastelito Pues Ismael es muy bien sabido Lo sabemos todo de conocimiento público Pues que dicen que el cumpleañero El homenajeado Tiene que ser la primera persona En probar el pastel Así que Ismael, viene la mordida Y hay corita de la familia que dice Mordida, 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 mordida Viene la mordida, viene la mordida ¡Eh! ¡Echáles! ¡Echáles! ¡Echáles muchachos! Señores, de manera breve Pues necesitamos Ahora, a una persona Que en representación de todos Le dedica unas palabritas Al cumpleañero No sé quién puede ser Ustedes saben quién es el que más habla ¿Quién es el más fluido? ¿Quién es el que puede dedicarle Acá unas palabritas? Ustedes saben quién es el más cotorro, cotorra ¿Quién puede ser? ¿A ver el hermano, el primo, el tío, compadre, amigo, vecino, cuñado? ¿Puede ser la hermana, la novia? ¿Quién puede ser la esposa? ¿Será Yanet? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién viene por aquí De que eran las palabritas? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¡Esposa! ¡Báganlos aplausos para la esposa! ¡Para la novia! ¡Para su chica! Muy bien Yanet, buenos días Yanet, aquí todos presentes Sabemos perfectamente Yanet, pues ¿Qué te has preparado? Para que le dediques unas palabritas a tu chico Así que señores Todos hacemos silencio Yanet, todos te oímos ¡Lúcete Yanet! Y es válido llorar Señores ¡Llora uno! Lloramos todos Te escuchamos Yanet Buenos días a todos A toda la familia presente En este día muy especial Por tratarse el cumpleaños de Ismael Desearle muchos años más Mucha felicidad, paz, tranquilidad En su vida futura Mucha salud más que todo Agradecer a Dios Por darnos un día más de vida Y estar acá reunidos En esta humilde casa Y bueno, ¿no? Desearte Ismael Como te repito Muchos éxitos en tu vida futura Y bueno, que la familia cada vez siga más unida Eso es lo más importante Dios nos dé paz Para seguir adelante Luchando Contra todos los obstáculos Y dificultados Que se nos presenta cada día Por ese Por ese bienestar Por esa felicidad Doy el pase a mi hijo Que haga el brindis Bueno, de todo Buenos días Primeramente Agradecer a Dios Por estar acá todos presentes El día Y bueno Celebrando el día de Padre Y también celebrando El cumpleaños de mi querido Padre Bueno, papá Te deseo lo mejor Sabes lo mucho que te quiero Y bueno Te deseo Muchos éxitos Que sigas bien De salud Que sigas mucho Sonar más así Apoyándome Aconsejándome Y bueno Sigamos divirtiéndonos Salud Muy bien Levante sus copitas todos Y también pues Vamos a saludar A todos los papases A todos los papitos A todos los papazotes Vamos a dedicarle también Estas felicidades Vamos a cantar todos Todos cantamos Felicidades, felicidades A la cuenta de tres Y sí que lo tenemos listo Le cantamos el día de hoy Celebrando el día de papá Hoy 19 de junio Le cantamos todo Un, dos, tres Felicidades, felicidades A todos los papitos A todos los papacitos A todos los papases Le cantamos hoy En su día claro Que tengan dicha Siempre, siempre Venga Venimos todos hasta aquí Para desearte lo mejor Para abrazarte con amor Y saludarte con tremor Recibe nuestra admiración En esta ofrenda Música Calla, va el carito De toda la familia Cantando a los papitos Venga, dice, dice Felicidades 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 En este día Felicidades Felicidades Y que tengan dicha A todos los papitos Y dichosos los hijos Que aún tenemos A nuestro padre con vida Feliz día papá Venga los aplausos Para ustedes Vamos a poner Sentimentales Romanticanos Pues así como quien dice Un poquito llorones Empalagosos De amor Dime Ismael ¿Cuántos hijos en total? Seis hijos Muy bien Y aquí tenemos solamente a uno Solamente a uno Ok Solamente uno ¿Cómo se llama el hijo? Él es ese Uy, su último Es su bebé Su bebecito ¿Cómo se llama acá el niño? El César Muy bien Entonces César en representación De todos sus hermanos Pues le vamos a cantar El día de hoy Acá al cumpleaños A su papacito Celebraron también El día del padre Esta es una canción muy bonita Y dichosos aquellos hijos Que aún tenemos a nuestro padre Dichosos aquellos Que aún podemos abrazar Y besar a papá Vamos a dedicarle Esta lindísima canción A Ismael Así que feliz cumpleaños Ismael Feliz día papá Mi querido viejo Vamos a cantarle César Y todos los hijos Donde estemos Dícese Es un buen tipo Mi viejo Que anda solo Y esperando Tiene la tristeza Larga De tanto Venir andando Yo lo miro Desde lejos Pero somos Tan distintos Es que creció Con el siglo Con trampía Y vino tinto Viejo Viejo Mi querido viejo Ahora ya camina Cierto Y como perdonante Ancha le tiempo Yo soy Yo soy Tu sangre Mi viejo Yo Soy Tu silencio Y tu tiempo Él tiene Los ojos Los sueños Y una figura Pesada La edad Se le vino Encima Sin carnaval Ni comparsas Yo tengo Yo tengo Los años Nuevos De hielo Para los años Viejos El dolor Lo lleva De entero Y tiene Historia Sin tiempo Yo Viejo Viejo Mi querido Viejo Ahora ya camina Cierro Y como perdonante Al tiempo Yo Yo soy Tu sangre Mi viejo Yo Soy Tu silencio Y tu tiempo Yo Yo soy Tu sangre Mi viejo Yo Soy Tu silencio Y tu tiempo Venga Los aplausos Ismaelito Feliz cumpleaños Señor y señores Que me estemos Cando por señores El día de hoy Al cumpleañero Al homenajeado Al festejado El día de hoy Pues le vamos a cantar Al rey Al rey de la casa Al rey de la fiesta Al rey del día Le vamos a cantar Al cumpleañero Señores Y el corito que dice Llorar y llorar Llorar y llorar Venga María Che Que abusar El cumpleañero Abusar El rey De la casa Señores Pero claro De que También pues Con el permiso De todas las reinas Aquí presentes Yo sé bien Que estoy afuera Pero el día En que yo Me muera Sé que tendrás ¿Y cómo dice el coro? Llorar y llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Ismael Dirán que no nos quisieron Ismael Pero van a estar Muy tristes Ya somos la seña De todos los reyes Ismael Con la mano arriba Dices Ismael Con dinero Y sin dinero Hace siempre Hace siempre lo que quiere Hace siempre lo que quiere Si es que Janet No le dice nada No, no es verdad No, no es verdad No te crees Dice Y para los papás Es aquí De los papitos Y después me dijo Mi amigo Ismael Que no hay que llegar primero Si no al contrario Señores Hay que saber llegar Señor Hay que saber llegar Y dice Con dinero Y sin dinero Hace siempre Ismael Hace siempre lo que quiere Y tu palabra Es sin la ley Y no tengo trono Ni reina Y nadie que me comprenda Pero sigue siendo el rey Los aplausos para aquí Para todas las reinas También Señor A todos los reyes Y feliz día papá Bueno Señores Ya que tenemos el compañero Con su sombrerito Todo bonito Ya tenemos aquí El fondito de mesa Todo aquí la decoración Pues señores Vamos a tomar una foto Vamos a tomar una foto grupal Así que intentemos entrar Todos los que podamos A ver Nos ponemos aquí O delante Creo que si entramos Nosotros somos muchos Vamos a meternos todos Como podamos Como podamos Como podamos Señores Como podamos Ingresamos todos A ver Pásele 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 Ok Mirando allá Mirando allá Muchachos Venga Bueno Los aplausos Señores Para el cumpleaños Y hacemos todo el mundo Tres hurras Señores Tres hurras Para el cumpleaños Y por el día del padre Y te viva el santo Y aventuroso Muchísimas gracias señores Conmigo será Hasta la próxima oportunidad Cristian Moreno María Chino Moreno Buenos días Chimbote Ya y nos vemos Pásenla genial señores Y coman mucha torta Dejaremos Unas cuantas tarjetitas En la mesita O cualquier cosita Pues encantado De atenderlos En una próxima oportunidad Nos comunicamos con Janet A Janet Le estaremos enviando Allí al videíto Y a Janet Se lo comparte a ustedes Buenos días con todos Permiso Gracias Gracias